El nuevo embajador de China en Estados Unidos, Xinjiang, considera que las relaciones entre las dos naciones están en un aumento crítico. Xin participó en un evento de bienvenida virtual organizado por el Comité Nacional de Relaciones Estados Unidos y China. Xin asumió el cargo en julio durante el evento de bienvenida. Afirmó que a lo largo de los últimos 50 años, los intereses de China y Estados Unidos se han integrado estrechamente. Asimismo, dildó de errónea la idea que la competencia está siendo reemplazada por la confrontación, añadiendo que ambos lados deben mostrar respeto mutuo, dialogar, gestionar las diferencias y centrarse en la cooperación. Xin también prometió actuar como un bunte entre China y Estados Unidos.